El horóscopo 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 Tauro, esta vez el horóscopo va a ser un poquito diferente porque la abuela anda un poquito mal de la garganta y nos vamos a ir con todo lo que nos resta del mes de noviembre del 15 de noviembre al 30 de noviembre Sin duda noviembre para ti va a ser un muy buen mes por lo menos de la segunda quincena en adelante a pesar de que vas a estar un poquito frágil en cuanto a tus sentimientos no vas a estar muy tolerante tal vez con la gente pero la vida te va a tratar muy bien si tú así lo quieres por supuesto después de la segunda quincena de noviembre te puedes estar encontrando gente de tu pasado aquí hay que tener cuidado yo ya les he dicho aquí muchas veces que un amor que se va o una persona que sale de nuestras vidas y sale mal de nuestras vidas pues generalmente es gente que nosotros nos negamos a sacar por una o por otra situación y la vida se encarga de sacar a esa persona para dejar que nuestra vida siga fluyendo en ocasiones es agradable en ocasiones las despedidas son tristes y en otras las separaciones no solamente son violentas también son dolorosas pero insistir para tratar de regresar esas personas a nuestra vida este mes de noviembre por lo menos no va a ser muy buena idea Tauro dejemos ir de nuestras vidas lo que ya salió y vamos a concentrarnos en el aquí y el ahora estamos poniendo fin a un año que fue bastante duro el año 2020 sin duda yo creo que ha sido un año difícil para todos la pandemia los problemas económicos han venido un montón de cosas este año que efectivamente como les dije en el primer video del 2020 pues la vida se encargó de poner todo en su lugar lo que nos negamos nosotros a tomar como decisiones la vida lo tomó y sigue todavía reacomodando todavía el primer trimestre del 2021 va a ser de reacomodo de colocar las nuevas reglas del juego para todos pero al final va a ser un buen año fácil no estoy diciendo que vaya a ser el 2021 pero de que va a ser un buen año va a ser un buen año de que va a depender de nosotros pero ese es otro tema que vamos a ver en los próximos días de momento durante el mes de noviembre por favor esas personas de tu pasado hay que dejarlas ir ¿por qué? porque la energía del mes ya de por sí viene de eso pero ya a partir de la segunda quincena de noviembre yo creo que todos lo vamos a sentir un poquito más fuerte el extrañar el estar pensando en cosas del pasado que nos gustaban o que extrañamos pero que por una o por otra cosa ya no las tenemos sin embargo es tiempo de soltar es tiempo de avanzar y vamos a cerrar el 2020 dejando lo que no nos parece lo que nos lastimó lo que nos dolió en el 2020 y vámonos al próximo año con el mínimo de equipaje posible ahora bien para los casados este mes de noviembre pues fíjate que todo lo que te resta del mes del 15 al 30 vas a tener un mes bastante tranquilo si dejas de discutir de cualquier cosita no ponerte térreco eso ya tengo tiempo diciéndotelo trata de dialogar con tu pareja de las cosas que no te gusten pero vamos a evitar las discusiones acuérdate que tú en ocasiones quieres pues tratar de dirigir a la orquesta para que no cometan errores para que no sufran etcétera etcétera pero pues no siempre se deja la gente y aunque a ti te gusta mucho ser previsor pues la gente en ocasiones prefiere golpearse en el caso de la pareja para los casados es un poquito más difícil porque como están en el mismo barco si tu pareja se equivoca pues a ti te lleva con él o con ella y eso pues es un poquito más difícil y si puede llegar a sacarte de control un poquito durante este mes pero Tauro es muy inteligente y se la sabe ingeniar para que las cosas funcionen bien vas a andar sensual vamos a aprovechar esa parte de la sensualidad que vas a traer para reconquistar a tu pareja pasar momentos agradables y ya de buenas pues platicamos de esos pequeños problemas que nos pueden estar pues presionando un poquito o haciéndonos discutir el tema sobre todo va a ser dinero que tal vez tú no estés muy de acuerdo en la manera que se están administrando los recursos sin embargo creo yo que es mejor si lo platicas bonito a que te enojes permite que este mes o por lo menos lo que resta del mes toda la segunda quincena permite que tu pareja te apapache permite que te cuiden que te consientan porque te lo mereces y tomando en cuenta que vas a andar pues bastante sensual romántico y enamorado pues por qué no si ya te lo estás ganando aprovecha estos días para poner en orden esos pequeños problemitas que has tenido con tu pareja es buen momento para un recomenzar para cerrar fabulosamente este año y empezar a planear el próximo ¿por qué? porque cuando eres casado o vives en pareja la mejor forma de planear las cosas es con tu pareja están en el mismo barco acuérdate y así como tú de repente te puedes sentir pues digamos preocupado o afectado por las decisiones que está tomando últimamente tu pareja pues también tu pareja se puede sentir igual con las tuyas por eso es tan necesario que se pongan de acuerdo créeme no te vas a arrepentir de llegar a un acuerdo con tu pareja los malos tiempos créeme que van a quedar muy pero muy atrás si pones de tu parte este mes y vas a cerrar el año genial pero primero necesitamos organizar con la pareja por otro lado que este mes no te ganen los comentarios de la familia estamos pues ya a la mitad de noviembre y yo creo que es tiempo de poder decir alto a la familia si tú ves que se están metiendo mucho con tu pareja para evitar problemas generalmente a la familia pues la dejamos en su casa pero cuando nosotros llegamos a nuestra casa si ya viene tensa nuestra pareja pues nosotros terminamos pagando la factura completa de lo que hicimos y de lo que no hicimos así es de que más vale que pintes tu raya entre tu pareja y tu familia no me refiero con esto a que te alejes de tu familia pero si a proteger a tu pareja diciéndole a la familia que pues lamentablemente te ponen entre la espada y la pared y de esto no es la primera vez que platicamos tú y yo Tauro ya hemos tocado el tema pues bastante durante estos últimos meses y yo espero que cerremos el año poniendo fin a esos comentarios de los que tú no dices nada para no discutir con la familia si es importante decir sabes que te quiero a ti pero también quiero a mi pareja y te pido respeto esto por un lado va a ponerle un freno a la familia y por el otro lado se va a sentir tu pareja respaldada y cuando una pareja se siente respaldada créeme que las cosas funcionan muy bien por otro lado estos días también van a ser buenos para que trates con tu pareja esos temas que no te has atrevido a tocar los solteros pues no van a tener ningún problema ustedes sí que van a estar brillando con una luz propia maravillosa van a estar de buen humor van a estar optimistas van a estar sintiéndose con ganas de avanzar pero eso sí un poquito sensibles con la familia hay que tener mucho cuidado con no enojarnos de cualquier cosa que nos dicen vamos a tratar de escuchar dos veces lo que nos dijeron para no tensar la situación acuérdate que estamos cerrando el año así es de que entre menos problemas tengamos mejor mi consejo es el de siempre nos alejamos de la familia conflictiva y nos acercamos a toda esa familia con la que sí nos gusta convivir esas personas que nos ponen de buen humor o que nos hacen más llevadero el día en el tema de la salud es un mesecito que pues digamos que no ha sido malo en tema de salud pero esta segunda quincena sí hay que cuidarnos un poquito más hay que poner atención a las señales que nos den nuestro cuerpo si de repente nos sentimos cansados si nos duele algo nada de automedicarnos o preguntarle a Juanita o a Paquito sobre todo si ya tenemos algunos problemas crónicos hay que estar súper atentos a ir a ver a un médico acuérdate que estamos cerrando el año no queremos llegar enfermos bajo ninguna circunstancia yo el año pasado para el 24 tenía un resfriado terrible y créanme que no fue agradable la navidad tú ahorratela no solamente cuidándonos de pequeños accidentes como luxaciones dormir mal de que de repente te pones más almohadas de las bebidas y amaneces con dolor de cuello hay que cuidarnos un poquito más de lo que nos cuidamos normalmente no automedicarnos y te prometo que vas a estar muy bien para terminar el mes y empezar diciembre con muchísimas ganas pero no me eches en saco roto el poner atención en todo lo que hagas sobre todo si tu trabajo pues hace que manejes cuchillos o que andes en una motocicleta o no sé si eres chofer de Uber o de algún otro tipo de vehículo hay que tener la atención donde la debemos detener en el camino y no distraernos cuídate este mes va a ser bueno pero si nos cuidamos va a ser todavía mejor ay quite esa cara nadie dijo que te vaya a pasar nada malo simple y sencillamente algunos signos vamos a tener que estar un poquito más atentos porque por estar en nuestras cosas nos podemos distraer y eso pues lógicamente nos lleva pequeños accidentes pero de ninguna manera quiere decir que te vaya a pasar nada malo por otro lado acuérdate tú también porque esto se los estoy diciendo a todos viene un cambio de clima de repente ahorita todavía hace calor un ratito después hace frío después otra vez calor esto generalmente hace que nos enfermemos cada año ya sabes los resfriados y los catarros comunes para que no te me vayas a poner nervioso de que oh dios mío ahora ya tengo el bicho no 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 son los resfriados comunes que tenemos todos con cada cambio de temporada nada que nos vaya a llevar a un hospital ni mucho menos así es de que respira y vamos a cuidarnos vemos a alguien que está agripadito vemos a alguien que está estornudando pues nos alejamos punto y final el uso del cubrebocas es muy bueno no solamente para lo del bicho en general para casi todo hasta para el polen si eres alérgico así es de que ya tienes un buen motivo para utilizarlo y mira si eres uno de esos jovencitos que se la pasan viendo videos en youtube uno de esos tauros que anda viendo esas cosas de la conspiración mucho cuidado aquí te recuerdo que no somos expertos las personas que estamos en youtube son contados los verdaderos periodistas los verdaderos especialistas y si lo que estás viendo no es un científico o un médico mejor te pones el cubrebocas si existe hombre que bueno y si no existe pues también hombre que bueno usted se me pone el cubrebocas y vas a ver como todo va a estar muy pero muy bien por otro lado un poquito de actividad física no te viene nada mal viene un mes ahora en diciembre donde comemos de más y todos ganamos peso si podemos sacarle un poquito ventaja al sobrepeso haciendo un poquito de ejercicio diario no te va a venir nada mal y vas a lucir espectacular en diciembre por otro lado por otro lado Tauro los gastos este mes es muy probable que te quieras autoconsentir hay que tener mucho cuidado es un mes donde nos empiezan a dar un poquito más de dinero sobre todo en el trabajo en muchos países nos dan una cosa que se llama aguinaldo yo sé que va a estar las tiendas ahorita abiertas van a tener muchas ofertas etcétera pero el consejo de la abuela mis angelitos como les dije en el primer video de noviembre vamos a tratar de ahorrar un poquito de adelantar nuestras deudas hay que poner un poquito de dinero ahí para regalarnos tranquilidad si es el asunto de los regalos de navidad planéalos en pareja a quien les conviene regalarle a quien no si eres soltero igual haz tu lista les voy a dejar un video que les puse el año pasado creo que fue el antepasado ya no me acuerdo donde yo les platico que es lo que hago en navidad yo pongo el marcho operación galletas mis ángeles es decir esa gente que cada año a mi me dice ay te iba a comprar un regalito pero se me olvidó estuve muy ocupado puras galletas mis ángeles en unas chulísimas tazas que me salen baratas y tan tan no se me vayan a meter a echar la casa por la ventana en regalos sabemos que viene un año difícil en el lado económico así es que vamos a tratar de economizar y adelantar todo lo que son nuestras tarjetas rentas y podemos adelantar las facturas que tengamos por pagar pero no tiremos el dinero en cosas que no necesitemos y mucho menos en regalos para gente que no nos lo va a agradecer y bueno en cuanto a tu persona pues lógicamente tú vas a querer verte más bello yo no digo que no cómprate un par de zapatos a lo mejor un cambio de ropa si lo puedes hacer pero no exageres tampoco no es un guardarropas completo echa un vistazo a tu closet y te vas a dar cuenta que tienes más ropa de la que te pones más zapatos de los que te pones y algunas de esas cosas las compraste y las tienes aún guardadas sin estrenar así es de que mejor cuidamos el presupuesto y no nos metemos en problemas por otro lado aunque en el trabajo va a ser un buen mes el consejo de la abuela no te me metas en problemas no tomes decisiones que no sean de tu competencia no me les hagas favores amiguitos que tú sepas de antemano que te pueden meter en algún problema porque créeme que esa gente no va a responder por ti y al momento de que tú les digas oye pero yo te ayudé te van a decir yo no te lo pedí o a lo mejor te lo pedí pero no te obligué entonces mucho cuidado tú a lo tuyo a tu trabajo aprovecha las oportunidades que te puedan llegar a salir pero sin tomar un solo problema que no te corresponde así es de que de preferencia me guardas la capa de superhéroe y así veas tú que hay una injusticia acuérdate que al trabajo vamos a trabajar mientras que no veamos que están agrediendo a otra persona físicamente ahí no nos podemos meter porque tú tienes que cuidar tu trabajo vienen cosas buenas en lo que respecta a tu trabajo sin embargo es importante que tengas muy claro que no te puedes meter en problemas a esto me refiero yo no solamente a tus compañeros de trabajo también a tus jefes trata de mantenerte en lo tuyo y hay que permitir que la gente arregle sus problemas sin necesidad de que tú vayas de alma piadosa porque a ti no te gusta la injusticia no soportas que nadie trate mal a otra persona porque que crees estamos en tiempos difíciles y la prioridad es que te mantengas en tu trabajo porque porque con tu trabajo malo o bueno pues puedes poner comida en tu mesa pagar tus acturas y tener un poquito de tranquilidad y el meterte a defender amigos nunca va a ser bueno cuando se trate de tu trabajo acuérdate que los amigos en los trabajos cambian constantemente y muchas veces no los volvemos a ver así es de que cuídate mucho de meterte en problemas tratando de defender lo indefendible y sobre todo mis angelitos retando a los jefes con asuntos que no te conciernen y bueno hablando de los asuntos que no te conciernen es muy probable que tengas algún problema con algún compañero esta última quincena de noviembre toda la gente anda un poquito alterada es perfectamente normal hemos tenido un mal año la gran mayoría pero no necesariamente tú tienes por qué aguantarle desplantes a nadie hasta ahí es cierto pero también es cierto que nuestro lugar de trabajo es importante no tener problemas mi consejo oídos sordos a palabras necias si tú sabes que brilla si hay gente que envidia ese brillo de ti pues vamos a tomarnos las cosas con filosofía y si tú no ves que los comentarios que se estén haciendo te puedan llegar a dañar mira mejor oídos sordos no te me vayas a distraer a querer aclarar cosas o a discutir porque el único que vas a quedar mal vas a ser tú así es que vas a tener que ser muy juicioso y controlarte todos estos días que te quedan de noviembre para que tengas un muy buen mes de noviembre de otra manera el gran comentario va a ser a ya ves te dije es un alterado de todo se enoja nada más está viendo cómo me molesta aunque eso no sea así sea todo lo contrario acuérdate de lo que siempre les digo no hagan cosas buenas que parezcan malas si tú ves que te están tratando de buscar pelea en el trabajo mira mejor media vuelta y déjalos que se peleen con la pared no contigo por otro lado hablando de los amorcitos del pasado que se les pueden llegar a presentar a los Tauros mucho cuidado mis angelitos con dejar que una fantasía me los aleje de la realidad ¿por qué? porque ustedes al volver a ver a alguien que en su momento me les movió por ahí todos los sentidos pueden cuestionarse si estarán con la persona correcta créanme que están con la persona correcta mis ángeles esa gente del pasado si ya me les hizo daño si ya me los perjudicó si ya me los hicieron llorar por favor mis ángeles segundas partes nunca fueron buenas y esto ya lo hemos hablado muchas veces traten más bien de preguntarse qué tan bueno será empezar un triángulo amoroso en caso de que ustedes ya sean casados mentirles a sus parejas y tal vez estar arriesgando algo que ya tienen seguro por una persona que ya me les falló mucho cuidado mis angelitos después no digan que yo no les advertí y en el caso de los solteros mis ángeles hay que abrirle la puerta a lo nuevo a lo que me les traiga alegría lo que me les traiga a ustedes una sensación de renovación hay que estrenar un amor no ocuparse de los amores del pasado que ya me los dañaron eso hay que dejarlo ir de una buena vez y vamos a hacer la versión de Tauro 2021 totalmente hermosos totalmente nuevos así es de que me ensayan en el espejo el de ay que pena te esperé tanto tiempo pero en este momento estoy con otra persona o tengo otras cosas en mi vida y para ti pues no ya no hay lugar porque pues ya fuiste en mi vida bien divos super divos y las mujeres también super divas nada de permitir que estén jugando con sus sentimientos porque cuando juegan con nuestros sentimientos el 90% de las veces es porque nosotros lo permitimos y eso de que nos agarren de jueguito de ya te dejé ya regresé ya regresé ya me voy nada 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 ustedes valen mucho y se merecen más que eso por otro lado Tauro también este mes de noviembre ya desde que comenzó el mes ya se sintieron con ganas de hacer cambios un corte de cabello cambiar tal vez su look el auto cambiar los muebles del lugar en casa Tauro busca salir de la monotonía busca el cambio va a estar hasta un poquito obsesivo Tauro queriendo cambiar las cosas que no le gustan tratando de hacer lo que no hizo en todo el año hacerlo en este mes y algo que nos queda para cerrar el año aprende querido Tauro que hay que dar pasos pequeños cortitos y seguros para mantenernos en el camino el querer correr antes de tiempo no es recomendable una cosa a la vez y con calma resuelves un problema te vas por el que sigue lo resuelves el que sigue y poco a poco avanzamos nada de querer abarcar muchas cosas en poco tiempo porque lo más seguro es que no salgan bien por otro lado tanto casados como solteros lo más seguro es que se me vuelvan un poquito adictos al trabajo dense el tiempo suficiente para la familia para la novia para el novio para los amigos no todo en la vida es trabajo respeten sus horarios de trabajo la hora en la que entran la hora en la que salen y a partir de que salgan ya no piensen en trabajo piensen en cosas lindas vamos a relajarnos a pensar en que vamos a llegar a casa vamos a cenar nos vamos a dormir súper rico pero nada de estar pensando en problemas fuera del trabajo métanse en la mente que su horario de trabajo es de 9 de la mañana no sé a 7, 8 de la noche y se acabó una vez que salgan ustedes de la oficina a dedicarse a la familia a los amigos o a ustedes mismos un poquito de ejercicio un bañito caliente una copita de vino tinto un cafecito un tecito de azares y a la camita a ver su serie favorita al siguiente día se me levantan se me ponen súper guapos y a trabajar pero nada de estar con soy adicto al trabajo porque pues van a llegarme a diciembre muy peleados mis ángeles muy distanciados con las parejas y no se trata de eso estamos en noviembre es tiempo de unirnos de acercarnos más a la familia para preparar un magnífico cierre de año tú ya lo sabes nada de adicciones al trabajo por otro lado tanto amigos como familiares como pareja hay que ser un poquito tolerantes es posible que les parezcan demasiado superficiales algunos miembros de la familia sus parejas o sus amigos y pareciere que no pues hablan nada que les interese sin embargo mis ángeles este mesecito por lo menos lo que nos queda del mes vamos a ser tolerantes vamos a escuchar la gente generalmente está ávida de ser escuchada y muchas veces cuando escuchamos a las personas podemos cambiar el enfoque que tenemos de alguna situación y esto de alguna manera nos retroalimenta así es de que este mes por favor tranquilísimo nos quedan dos semanas de noviembre prácticamente nada vamos a tratar de unir no de dividir estas últimas dos semanas que te quedan de noviembre aprovechalas para dar un cambio a tu manera de vestir a tu manera de peinarte si eres mujer cámbiate el color del cabello si eres hombre pues intenta dejarte un bigote un pequeño cambio que te hagas sentirte diferente ¿para qué? para que te sientas un poco mejor hemos tenido un año difícil y estamos ya a punto de finalizarlo así es de que vamos a tratar de generar un cambio comenzando por nuestra persona y por qué no con nuestros hábitos esos hábitos que nos molestan esos hábitos que sabemos que de alguna manera pues nos generan problemas con la familia hay que tratar de cambiarlos en la medida de lo posible claro está por otro lado vienen algunas invitaciones interesantes aquí volvemos a la sugerencia de la salud ya es cuestión tuya yo desde aquí lo único que puedo hacer es decirte cuídate pero aquí ya depende de tu responsabilidad de qué tanto te quieras cuidar de qué tanto estés comprometido con tu familia entendiendo esa parte de que si tú te cuidas cuidamos a toda la familia te recuerdo que todo el mundo andamos un poco nerviosos y hay gente que después dice es que yo no entiendo lo que dices abuela que si me cuido yo cuido la familia no me voy a ir lejos muchas veces nosotros que salimos un poquito más que el resto de la familia porque trabajamos fuera o lo que sea nos contagiamos de gripa porque uno de nuestros compañeros tiene gripa este virus nosotros lo llevamos a casa cuando nosotros nos estamos recuperando resulta que toda la familia está enferma de gripa porque porque nosotros les hicimos el favor de llevarles el virus a casa en este caso tenemos un cambio de temporada muy próximo ya empieza no sé si ya lo sintieron calorcito frío calorcito frío vamos a cuidarnos mis ángeles ser responsable a dónde sales con quién sales pero si un poco de vida social no te va a caer nada mal ver uno de tus amigos ir a tomarte un cafecito una cervecita un vinito por supuesto en un lugar al aire libre no te va a caer nada mal y si te puede ayudar bastante a no sentirte tan solito porque sobre todo a finales de mes va a haber una sensación como de soledad de caramba no tengo pareja este año tampoco sobre todo los solteros incluso los casados pueden llegar a sentir esa sensación de ay ahora sí ya entendí eso que dicen de que la peor soledad es esa que tiene uno estando acompañados porque porque se van a sentir un poquito incomprendidos pero nada que ustedes no puedan solucionar como siendo positivos rodeándose de la gente que les agrada y gente a la que ustedes saben que ustedes también no les son indiferentes y vamos a tratar de cerrar este mes con bombo y platillo como ya les digo a dar lo mejor de nosotros y no importa cómo esté el mes nosotros queremos lo mejor y tenemos que tener lo mejor eso sí mis ángeles vamos a tratar como les digo de ser muy selectivos con las personas con las que nos relacionamos si tienes algunos proyectos en los que has estado trabajando pero por una o por otra cosa pues no has podido no has querido o simple y sencillamente no se te han dado las circunstancias pues vealos preparando para el próximo año ponte a darles una revisada revisa qué te hace falta qué son las cosas que tienes que ajustar en dónde estás mal dónde crees tú que puedes encontrar el apoyo empieza a planear tu 2021 desde ahora en este momento lo que conviene es insistir con lo que ya tenemos definitivamente pero no está mal que comiences a poner las bases para el próximo año las mejores decisiones que tomamos en la vida son las que pensamos con calma esas decisiones donde tenemos tiempo de ver cuáles son los pros y cuáles son los contras en este momento tienes todo para comenzar a planear porque no tienes la presión de proyectos que ya tengas que presentar aprovecha noviembre estas últimas dos semanas que te van a quedar para planear qué es lo que esperas tú para enero del 2021 diciembre va a ser un mes en el que vas a estar ocupado en el que vas a estar distraído en otro tipo de cosas así es de que este mes vamos a ponerle la mayor atención que podamos a nuestro trabajo porque te lo digo porque vas a estar muy eficiente va a ser un mes en el que a pesar de que de repente te puedes llegar a sentir un poquito tristito y decaído pues es un mes en el que vas a estar activo sabes qué es lo que buscas sabes por qué vas y pues hay que aprovecharlo porque este mes puede terminar de una manera muy positiva si tú quieres porque porque Tauro va a estar brillando en todo su esplendor la mesa está puesta según las estrellitas para que te vaya muy bien vas a estar romántico vas a estar sensual vas a estar brillando vas a estar lleno de ideas pero cuidado con el mal humor acuérdate que no es bueno pelearnos pero fuera de esto vas a tener un muy buen mes ay ya estás poniendo tu cara es que me dijiste que en la salud si te dije cosas pequeñas que tú puedes controlar si te cuidas únicamente aléjate de la gente que tú ves que está un poquito enferma y pues hay que ser cuidadosos donde pisamos por donde nos vamos a subir que no haya pisos mojados etcétera cosas muy simples así que ánimo porque te espero un mes maravilloso y nada hasta aquí me quedo contigo Tauro yo soy Gina Mateos estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video y nos vemos pronto con diciembre vamos a ver qué tal te va a ir que yo espero que súper bien pues nada ya lo sabes por favor si no estás suscrito a mi canal suscríbete regálame un like antes de irte de mi canal y bueno si puedes si quieres pues comparte este video con tus amiguitos pues hasta aquí me quedo contigo Tauro te deseo de verdad un mes o bueno lo que te resta de noviembre lleno de bendiciones lleno de alegrías y ya sabes haz que la abuela se sienta súper orgullosa de ti y pórtate muy bien mil gracias por tu tiempo y y y